Con la venia de la Presidencia, el día de hoy nos convoca el análisis del cuarto informe de gobierno en materia de política interior. Y en el contenido de este informe, el gobierno destaca importantes avances en la reducción de delitos de alto impacto, el trabajo realizado por la Comisión Nacional de Búsqueda, las grandes obras de infraestructura como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas y la construcción del Tren Maya. Y por si fuera poco, también nos presume el financiamiento del gasto público sin recurrir a endeudamiento. Pero supongo que no estamos hablando el mismo idioma, o como bien dijo mi compañero, vivimos en un país diferente. Deberían de hablar de lo que realmente importa y no minimizar la grave situación que vive México en materia de derechos humanos, seguridad, desarrollo y crecimiento económico. No mencionan, por ejemplo, que el feminicidio es la forma más extrema de violencia contra la mujer. En 2021 se reportaron 1.004 feminicidios en el país, la cifra más alta desde el 2015. En delitos como la violencia se registraron más de 21 mil víctimas, un 28% más respecto al 2020. Se destinaron 232 mil millones de pesos para la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, estos recursos se destinan a programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, Tanda de Bienestar, Becas Benito Juárez y no para programas específicos para atender y prevenir la violencia. El número de personas desaparecidas y no localizadas aumentó en un 300%. Entre 2019 y 2022 se han registrado más de 31 mil personas desaparecidas y sólo han podido localizar al 0.5%, dejando a más de 100 mil familias sin un integrante en su familia. No sé ustedes, compañeros, pero yo creo que es inmoral hablar de las grandes obras, presumir el AIFA, Dos Bocas, el Tren Maya y no hablar de lo que está pasando con la seguridad en este país, del nulo respeto a los derechos humanos, del Estado fallido en el que viven miles de mexicanas y mexicanos todos los días. Si tanto les gusta hablar y presumir sus obras, a mí me gustaría presumir algunos datos de los cuales no les gusta hablar o que misteriosamente prefieren omitir. De la refinería Dos Bocas nos dijeron que costaría 8 mil millones de dólares. Al día de hoy han invertido cerca de 17 mil millones de dólares. Una más de las incongruencias es que en el 2021 aprobamos para Pemex 45 mil millones de pesos, pero el gobierno decidió asignarle 316 mil millones de pesos por el mismo concepto. Es decir, 602 por ciento más de lo presupuestado originalmente, de los cuales 113 mil millones se destinaron a la refinería Dos Bocas. Lo increíble de esta obra es que se inauguró, pero sigue en obra negra. No refinará un solo barril de petróleo hasta dentro de dos o tres años y no abona para que el litro de gasolina cueste 10 pesos, como lo prometieron. Relativo al Tren Maya, adjetivan a los defensores de la selva como pseudoambientalistas. No se dan cuenta que siembran la discordia entre el pueblo y que han violentado los derechos humanos de las comunidades indígenas. Así lo informa la Oficina del México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que determinó que la consulta de los pueblos indígenas no fue libre, no fue previa, no fue informada y mucho menos de buena fe. Solo hacían referencia a los posibles beneficios y no a los impactos negativos. No es casualidad que México se convirtió en el 2021 en el país con el mayor número de ambientalistas asesinados. También informan que no hay endeudamiento gracias a sus grandes obras, pero la deuda pública ascendió a más de 10.6 billones de pesos, un 10.3 por ciento más que en el 2020 y un 22 por ciento más en lo que va de la administración. Es irónico considerar en su informe que el neoliberalismo es el responsable de que en México haya profundas desigualdades, que la corrupción, la pobreza, el hambre han proliferado por haber adoptado estas políticas. Dejemos a un lado los egos, la soberbia. Esto ya no es un tema de ideologías políticas. Lo que la gente espera son resultados. No podemos seguir fallándole a la gente. Hay que reconocer los errores que se tienen en el gobierno. Hay una estrategia de seguridad fallida y hay estados en los que los pobladores viven en total indefensión. Por eso exigimos la presencia en este recinto de la secretaria Rosicela Rodríguez y del general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, para que nos aclare la situación que se vive en este país. Nos preocupa la inseguridad en muchos estados de la República, como Michoacán, Colima, Zacatecas, Jalisco y Querétaro. Del discurso a la realidad hay un abismo en el que no se quieren dar cuenta. Les pido que evitemos las diferencias. A la gente, más que las alianzas políticas, les apremie una gran alianza social, donde los problemas cotidianos se resuelvan. Amigas y amigos, para finalizar les digo, no normalicemos la violencia, no normalicemos –concluiré, señor presidente – no normalicemos la inseguridad, no normalicemos las balaceras, no normalicemos los feminicidios, no normalicemos los asesinatos a periodistas. Compañeros y compañeras, que les quede claro que ante la cerrazón y la opacidad, quien pierde es la sociedad. Es cuanto. Muchísimas gracias.